Realización de cordones Dentro de la práctica de soldadura por arco, se realizan cordones en las piezas o metales a trabajar. Los cordones básicamente se utilizan para unir las piezas, pero antes de realizarlos, es necesario que portes el equipo de protección adecuado y que tomes en cuenta las medidas de seguridad correspondientes. Además, debes contar con Máquina de soldar Cable de masa de trabajo Pinza de masa o trabajo Cable del electrodo y el porta-electrodo Electrodos Herramientas de sujeción Y las piezas de metal o material que se va a trabajar. Fijar las piezas es un paso muy importante para ayudar a que el trabajo quede lo más estético posible, ya que, si se llegan a mover, pueden quedar chuecas o deformes. Las piezas se pueden fijar a mano, guardando las medidas de seguridad, o bien con herramienta de sujeción. Coloca, alinea y fija los materiales que se van a trabajar para que, posteriormente, selecciones los electrodos de acuerdo a sus propiedades. Después, instala la máquina, regula el voltaje con el selector, conecta el cable del porta-electrodo con el electrodo, la pinza de masa a la tierra, que es la pieza a soldar, y ahora sí, puedes realizar el cordón o costura. Cuando realices un cordón, hazlo a una velocidad constante y no muy rápido, ya que puede quedarte como una especie de churro. Avanza oscilando el electrodo. Cada vez que se realiza un cordón, es necesario retirar la escoria o sobrante que se provoca al momento de hacerlo. Una vez terminado el cordón, es muy importante que no enfríes la pieza con agua, ya que esto puede provocar que la soldadura se vuelva frágil y en un futuro pueda romperse. El cordón de soldadura tiene tres partes bien diferenciadas. 1. Zona de soldadura, que es la zona central. Está formada por el metal añadido. 2. Zona de penetración, que es la parte de las piezas que han sido fundidas por los electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la soldadura. Una soldadura de poca penetración es generalmente débil y defectuosa. 3. Zona de transición, que es la más próxima a la zona de penetración. Esta zona, aunque no ha sufrido la fusión, sí ha soportado altas temperaturas cuyos efectos son desfavorables, provocando tensiones internas. Como podrás observar, la soldadura formó un triángulo. Las dimensiones que definen un cordón de soldadura son la garganta y la longitud. La garganta es la altura del triángulo formado por la soldadura y los lados que están contenidos en las caras de las dos piezas unidas. La longitud eficaz es la longitud real de la soldadura menos los cráteres extremos. Se admite que la longitud de cada cráter es igual a la garganta. Los cordones de soldadura se pueden clasificar en 1. Por la posición geométrica de las piezas a unir, como soldaduras a tope o en ángulo. 2. Por la posición del cordón de soldadura respecto a donde se aplicará la fuerza, como cordón frontal, lateral u oblicuo. y 3. Por la posición del cordón de soldadura durante el soldado, como cordón plano, horizontal, horizontal en ángulo, vertical, en techo o en techo y en ángulo. 3. Algunas de las recomendaciones para soldaduras a tope son 4. Las piezas a unir deben estar limpias antes de depositar el primer cordón y hasta el cierre. 5. Que deben ser continuas en toda la longitud y de penetración completa. 6. Cuando no sea posible el acceso por la cara posterior, debe conseguirse penetración completa. 7. Cuando se unen piezas de distinta sección, se debe adelgazar la mayor con una pendiente inferior al 25%. Durante la soldadura, se genera calor que se propaga a lo largo y ancho de las piezas, produciendo 1. Un enfriamiento más o menos rápido de las partes en las que la temperatura ha superado la del punto crítico del acero. La velocidad de enfriamiento de la pieza tiene un efecto importante sobre la estructura interna del metal, ya que puede modificar las características mecánicas del mismo y provocar aumento de fragilidad en la pieza. También se producen 1. Contracciones de las zonas calentadas al enfriarse posteriormente. Si las contracciones ocurren sobre piezas con libertad de movimiento, 2. Ocasionarán que éstas se deformen. Recuerda que los cordones nos serán útiles para la realización de uniones de piezas metálicas que debes trabajar con seguridad y cuidando el aspecto estético. 1. Contracciones de las piezas y empatadas al enfriamiento. 20. Declarando Gracias por ver el video.